este es lo más que pueda coger un cosa que me llama un dolor de espalda ya se fue de ahí, ya se fue de ahí, ya se fue de ahí ya se fue de ahí ya se fue de uno otro otro de ese lado, otro de ese lado dale dale suyo que hay tiempo el mono, el mono no, 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 no chiquito, saca de ahí, raterero concentrate ahí, no está te esperando ay, 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 se acabó hay mono ay mono ay mono ay mono ay mono ay mono, el cristiano dale hay que buscar el álano bueno ¡No, no dejes eso, monos! ¡No, oye eso, es Kevin, ¿qué sabe? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sammy, siga, siga, siga pegando al hambre, ¿qué pasa que usted da? Usted no da para eso. El hombre dura la hambre, Sammy. Ya no puede cortar el lujo, porque evita. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sabe la pelota, déjame la pelota para acá! ¡No puede estar la pelota! ¡Salame con esa barriga no deporte un dolor! ¡Ay, sí! ¡Se lo ganó Jason Peña! ¡Se lo ganó Jason Peña! ¡Ay! ¡Jey! ¡Se partió Jason! ¡Yo sabía que era hombre, yo no sabía que se iba a convertir después de viejo! ¡Hay que tener miedo si Jason se ha convertido! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por participar! ¡53 segundos! ¡Ay, pues te lavo también, porque te lavo también! ¡Sí! ¡No, tres, dos, tres! ¡No, tres, dos, tres! ¡Ay, ay! ¡Por ahí se... ¡Tienes que la mete! ¡Ay, ay! ¡Pero más duro! ¡Más duro! ¡Están! ¡Es tan osito! ¡Esta no tiene nada! ¡Esta no tiene nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! Otra vez Esto va gracias a Kevin Kevin Comunicaciones Ay, pero pa' un tema Ay, ese partidero es Ay Ay, el pollito Ay, gallito Ay, gallito Gallito de eso Venga, gallito Venga, venga Y ahí, ¿no? Ay, no Uy, uy, uy No, no, no La ha metido El voleibol que está jugando Otra vez Esto va ahorita Para nivear Tranquilo La cosa que saben Se busquen ahí Para que me den que sea Suscribanse Denle like Igual